Se continúan conociendo detalles sobre el accidente ocurrido en el autódromo de Tocantzipá, en Cundinamarca, donde una pantalla gigante se desplomó de manera inesperada, aparentemente debido a fuertes vientos, impactando a varias personas en las gradas que disfrutaban del espectáculo. Ahí está Lupi, desafortunadamente falleció, esa es la pantalla. Trágicamente, como resultado, cinco personas del público resultaron heridas y hubo una víctima fatal, la periodista Luz Euse, conocida también como Lupi. Además, una de las hijas de Euse también resultó herida en el incidente. Yo soy Lupi y vengo a demostrarte que las mujeres también se van a secar. Luz Euse, reconocida en el ámbito automovilístico y miembro del programa deportivo Autos y Motos de Blu Radio, se encontraba en el autódromo para presenciar la gran final del TC 2000, hace ocho años y su historia al convertirse en la primera mujer en ganar el campeonato TC Junior. Además de su destacada carrera automovilística, también se destacó como modelo. Estaba casada y era madre de tres hijas. El día del accidente estaba presentando su propia marca en el autódromo, preparándose para competir en la categoría Clase A el próximo año. En las últimas publicaciones de sus historias en Instagram, se puede apreciar a Luz Piedad disfrutando del ambiente en el autódromo y describiéndolo como su lugar feliz. ¿Qué mensaje le enviaría a la familia? ¡Gracias!